La hermandad, acción católica, del patrón, San Sebastián, invitan los mayordomos dos mil veinte, Ignacia Yanqui Huilca, e hijo, Gianmarco Martínez Yanqui, a realizarse, este viernes treinta y uno de enero, gran víspera, en la calle Libertadores, doscientos cinco, Cooperativa Universal, Santa Anita. Y el sábado primero de febrero, día central, misa, once de la mañana, en el templo, San Sebastián, Gironica, y Chancay, en el centro de Lima. Con gran procesión, acompañado de la banda, San Martín de Siguani, y las danzas, Mestiza Joyacha, de Colquepata, Misty Canchi, de Ayarmaca, Capachuncho, de Tancarpata, Los Panaceros de Sangarara, Imageño de la Hermandad, Acción Católica, luego sírvase pasar al Club Defensor Carmen de Huarocondo, Giron Las Maquinarias, tres setenta y cinco, Paradero Hacienda, Espaldametro, San Juan del Urigancho, en escena. Llega el cómico más querido en todo el Perú, el Cholocinino, y el Comandante Guayhuaco, Condenaita de Acomayo, Carlos Vila, y los Andes del Perú, Rosita del Cusco, Los Hayar, Grupo Reflejo, por primera vez en Lima, Pueblo Andino, te esperamos este viernes treinta y uno de enero, y sábado primero de febrero, vamos a celebrar la Hermandad de la Acción Católica, del Patrón San Sebastián, te invitan los Mayordomos dos mil veinte, te esperamos, Auspicia, Radio TV, Identidad Llanagüera.